A continuación, Matemática, Tercero Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Ana Mariela Ortiz Reyes, Maestra de Educación Primaria. El día de hoy desarrollaré el tema, el tema que vemos acá, localizar fracciones en la recta numérica hasta diez décimas. Del área de Matemáticas con Tercer Grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como atención a la memoria, habilidad numérica y pensamiento lógico. Muy bien, saludemos a Mauricio. Hola Mauricio, él va a ser nuestro intérprete el día de hoy. Antes de empezar, antes de empezar, te recomiendo lavarte las manos constantemente con suficiente agua y jabón. Si en casa no tienes suficiente agua, puedes utilizar gel, ¿verdad? Como lo estoy haciendo en este momento, en el cual no tengo suficiente agua. Muy bien, excelente. Vamos, anteriormente, anteriormente tú ya practicaste lo que es la fracción, ¿verdad? Tú ya viste el tema de la fracción. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar un tema relacionado con la fracción, ¿verdad? Utilizando la fracción. Vamos a iniciar con un pequeño juego o una actividad, la cual se llama rifa afectiva, ¿verdad? En la rifa afectiva, nosotros vamos a encontrar dentro, si tú puedes observar, vamos a encontrar algunas sorpresas, pero vamos a apoyarnos de la tómbola que tengo por acá. Por acá tengo esta pequeña tómbola, ¿verdad? Que vamos a utilizar para jugar con esta rifa afectiva. Yo voy a ir dándole vuelta a la tómbola, saco un taponcito, dentro del tapón va a estar una fracción, como las que tú puedes observar acá. Entonces, abrimos y vamos a encontrar sorpresas. ¿A quién te sé? ¿Les gustan las sorpresas? Sí, muy bien, excelente. A mí también me encantan las sorpresas. Muy bien, entonces, vamos a colocar por acá nuestra tómbola, pero antes te quiero enseñar una pequeña cancioncita que nos va a servir para jugar con nuestra tómbola. Y la tómbola dice, perdón, la canción dice de la siguiente manera. La tómbola va, la tómbola va, la tómbola se detiene. Tómbola va, la tómbola va, la tómbola se detiene. ¡Alto! ¡Cuidado! La tómbola va a explotar. ¡Pum! ¿Verdad? Entonces, ¿se les quedó la cancioncita? ¿Sí? Muy bien, mientras voy dándole vuelta, tú en casa puedes ponerte de pie y cantar, bailar junto conmigo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos, ¿estás listo? Y cantamos. La tómbola va, la tómbola va, la tómbola se detiene. Tómbola va, la tómbola va, la tómbola se detiene. ¡Alto! ¡Cuidado! La tómbola va a explotar. ¡Pum! Muy bien, sacamos nuestro primer taponcito. Y puedes observar, arriba aparece el número cinco. En la parte de abajo aparece el número nueve. Entonces, serían cinco novenos. Vamos a buscarla en nuestra rifa afectiva. Cinco novenos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya la viste tú? ¿Ya? Cinco novenos. Busquemos. ¡Ah! Acá está. Abrámosla. A ver qué pospresa nos tiene. Muy bien. Dice, realiza en el aire dos círculos al mismo tiempo. ¿Cómo vamos a realizar dos círculos en el aire al mismo tiempo? Muy bien. Utilizamos nuestras manitas. Bien, vamos todos. Empuñemos nuestras manos. Y vamos dos círculos al mismo tiempo. Primero hacia afuera. Uno y dos círculos. ¿Se dieron cuenta? Hicimos dos. Ahora, al saber. Dos círculos. Excelente. Un aplauso para ti. Lo estás haciendo muy bien. Vamos a continuar una vez más y cantamos. La tómbola va, la tómbola va, la tómbola se detiene. Tómbola va, la tómbola va, la tómbola se detiene. Alto. Cuidado. La tómbola va a explotar. ¡Pum! Sacamos nuestro siguiente taponcito. Observa. En la parte de arriba, tiene el número tres. En la parte de abajo, el número ocho. ¿Cómo se lee esta fracción? A ver. Excelente. Muy bien. Sería tres octavos. Busquemos en nuestra rifa afectiva tres octavos. Y está acá. ¿Es igual? Claro que sí. Muy bien. Abrimos. Y dice, dale un abrazo al adulto que te acompaña. ¿Sí? Démosle un punto. Ahora, un fuerte abrazo al adulto que nos acompaña. Excelente. Muy bien. Continuemos una vez más. ¿Listo? Uno, dos, tres. La tómbola va, la tómbola va, la tómbola se detiene. La tómbola va, la tómbola va, la tómbola se detiene. ¡Alto! Cuidado. La tómbola va a explotar. ¡Pum! Muy bien. Sacamos. Nuestra siguiente fracción. No tiene nada. La tiene en la parte de adentro. Y arriba aparece el número cuatro. Abajo, el número ocho. ¿Cuál fracción será? ¿Cómo se llama? A ver. ¿Se dice cuatro ocho? No. ¿Cómo se dice? Cuatro octavos. Muy bien. Busquémoslo en nuestra rifa afectiva. ¿Dónde aparece cuatro octavos? Cuatro octavos. Cuatro octavos. Ah, aquí está. Muy bien. Abramos. Y ponte de pie y estírate un momento. A ver. Ponte de pie. ¿Ya estás de pie? Excelente. Estirémonos un poquito. Sacudámonos. Muy bien. Y así vamos a poder continuar. ¿Te está gustando la actividad? ¿Sí? Es muy bonita. Tú la puedes practicar en casa. Si te das cuenta, acá utilicé tapaderita de toallas húmedas. Que eso lo puedes encontrar. O también puedes hacerlo con material reciclable que tú encuentres en casa. ¿Verdad? También la tómbola. Si tú te das cuenta, acá tenemos tapones. Mis tapones son los que hemos estado utilizando en nuestras fracciones. ¿Verdad? Acá tenemos la tómbola elaborada con dos canastitos que ya no servían en casa. Tú puedes decirle a mamá, observar que tiene mami, que ya lo va a botar en la basura. Y lo puedes utilizar y darle otro uso y para elaborar tu propia tómbola. O también puedes utilizar un bote como este. Si te das cuenta, le quitas el tapón. Le puedes traspasar acá un palito de los que encuentres tirados en el campo, donde tú quieras. ¿Verdad? Le abres otro agujero acá. Y lo traspasas y ya tienes tu tómbola. ¿Verdad? Tú puedes ponerlo muy bien en práctica en casa. ¿Estamos? ¿Te gustó la cancioncita? Vamos, la última vez. ¿Listos? Uno, dos, tres. La tómbola va, la tómbola va, la tómbola se detiene. La tómbola va, la tómbola va, la tómbola se detiene. ¡Alto! Cuidado. La tómbola va a explotar. ¡Pum! Excelente. Vamos con la última. Y tenemos acá el número de arriba, ¿qué número es? A ver, el número cuatro. Y el número de abajo es siete. Entonces, ¿cómo se lee? Cuatro séptimos. Correcto. Cuatro séptimos. Busquemos acá cuatro séptimos. ¿Dónde está? ¿Ya la viste tú? Yo no lo observo. ¿Dónde está cuatro séptimos? Está acá. Muy bien. Veamos que dice, estira tus brazos hacia arriba y di, hoy será un gran día. Sí, excelente. Vamos a hacerlo. Hagámoslo. Estiramos brazos arriba. Y como vamos a decir, hoy será un gran día. Muy bien. Un aplauso para ti. Lo hiciste muy, muy bien. Muy bien. Ahora, si tú recuerdas, ¿verdad? Anteriormente ya has visto lo que es la fracción. Vamos a recordar que el número de arriba, ¿cómo le llamamos? A ver si te acuerdas. Ah, muy bien. Ya lo observaste. Se llama numerador. ¿Sí? Por lo tanto, el número de abajo, ¿cómo se llama el número de abajo? Se llama denominador. Excelente. Ya repasamos lo que es la fracción. Pero, ¿cuál era nuestro tema del día de hoy? A ver si te recuerdas. ¿Te recuerdas cuál era nuestro tema del día de hoy? Yo lo dije al principio. ¿Sería la fracción? No. ¿Acaso serán partes de la fracción? Tampoco. Nuestro tema es localizar fracciones en la recta numérica hasta 10D. Muy bien. Por lo tanto, el día de hoy tenemos acá a Antonio. Antonio nos va a explicar un poquito acerca de nuestra recta numérica. ¿Verdad? Vamos a observar acá. ¿Sí? Estamos observando. Y tenemos del cero al uno, vamos a dividir en cuatro partes, que serían una, dos, tres, cuatro. Tenemos cuatro partes. Entonces, vamos a iniciar con un cuarto. ¿Sí? Tenemos acá un cuarto. Perfecto. Luego, ¿qué sigue? A ver. Dos cuartos. ¿Por qué dos cuartos y por qué un cuarto? A ver. ¿Por qué? Nosotros acá dividimos en cuánto dijimos. Uno, dos, tres, cuatro. Por eso estamos utilizando como denominador el número cuatro. Excelente. Entonces, ¿cuál seguiría? A ver, ¿cuál seguiría? Si ya tenemos un cuarto, luego tenemos dos cuartos. Ahora, ¿cuál seguiría? A ver, ayúdame. Ayúdame un poquito. ¿Sí? Ayúdame. Ah, muy bien. Sería tres cuartos. Y ya tenemos nuestra primera recta numérica. Muy bien, vamos muy bien. Excelente. Ahora, si ya observaste la primera fracción, necesito que en casa tengas a la mano tu cuaderno de matemáticas o ya bien sea una hoja que tengas a la mano. ¿De acuerdo? Si tú tienes en casa, ¿verdad? También puedes hacer una regla, ¿verdad? Pero si en casa tienes cuaderno, vas a tener una cuadrícula como esta. ¿Sí? Y lo vamos a ir dividiendo por cuadros, ¿verdad? Así como lo hicimos ya acá. ¿Sí? Te voy a explicar de esta manera. Vamos a colocarlo por acá. Un momentito. Solo para explicarte. ¿Ya? ¿Observas ahí? Y vamos. Y si la número uno, vamos a agarrar cuadritos. Uno, dos, tres. Aquí tenemos uno, dos, tres y cuatro cuadritos. Si te das cuenta, tenemos, ya formamos nuestra recta numérica. Yo sé que tú ya has hecho varias rectas numéricas. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Entonces, es un tip para que tú puedas hacer tu recta numérica y que no te salga tan torcida, ¿verdad? Si no tienes regla en casa. Muy bien. Vamos a continuar acá con Antonio. Tenemos acá, nos está indicando el denominador. ¿Qué número es? Cinco. Entonces, tenemos un quinto. Luego, nos tocaría escribir. A ver, ¿cuál? Excelente. Muy bien. Dos. Quintos. Después sería. Muy bien. Tres. Quintos. ¿Cuál sigue? Ya no me acuerdo. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Ah. Tres. ¿Será tres? No. Muy bien. Excelente. Tú sí estás poniendo atención. Muy bien. Estás poniendo mucha atención. ¿Cuál nos tocaría ahorita? Número cuatro. Cuatro. Quintos. ¿Sí? Correcto. Llevamos nuestra recta numérica número dos. Vamos con el número tres. Acá, si te das cuenta, ya tenemos una, dos. Solo vamos a colocar la que nos hace falta. Un sexto. ¿Cuál seguiría? A ver. Dos. Sextos. Ya tenemos acá tres sextos. ¿Verdad? Continuamos y escribimos. ¿Tres? ¿Se ve a que tres? Tampoco, porque ya lo tenemos acá. Excelente. Muy bien. Vamos con cuatro sextos. Por último, serían cinco. Sextos. ¿Sí? Muy bien. Un aplauso. Vas muy bien. Ahora, Antonio nos trae un nuevo reto. Veamos acá. Antonio tiene un nuevo reto para nosotros. ¿De acuerdo? Y acá vamos primero a resolver nuestra recta numérica. Un. ¿Qué número es este? Siete. Un séptimo. Continuamos con dos séptimos. ¿Sigue? A ver, a ver, ¿cuál sigue? Tres séptimos. Después. Ah, muy bien. Cuatro séptimos. Luego sería cinco séptimos. ¿Estamos bien o me confundí? Repasemos. Un séptimo. Dos séptimos. Tres séptimos. Cuatro séptimos. Cinco séptimos. Y por último sería... Seis séptimos. Por esto. Muy bien. Ahora pasemos a resolver estas preguntitas que nos tiene acá Antonio. Dice, si el sapo salta, por acá tenemos el sapito, si el sapo salta a la letra F, vamos a ver cuál es la letra F. A, B, C, D, E, I, F. Entonces colocamos a nuestro sapito en la letra F. Ahí no quiere quedarse. Bueno, no se quedó nuestro sapito. Vamos a colocar acá. Lo tenemos en la letra F. Y entonces dice, si el sapo salta a la letra F, ¿qué fracción le corresponde? A ver, ¿qué fracción le corresponde? Vamos. ¿Cuál fracción crees tú que le corresponde? ¿Será dos séptimos? No. ¿Será seis séptimos? Sí, correcto. ¿Verdad? Porque está en la letra F y sería seis séptimos. Muy bien. Tú se estás poniendo mucha atención. Te felicito. Vamos con la número dos. Como el sapo saltó, conejo también quiere saltar. Y dice, el conejo salta y llega a la letra C. ¿Dónde está la letra C? A, B y C. Vamos a ver si el conejo puede quedarse acá. Muy bien. La letra C. ¿En qué fracción está entonces conejo? A ver si está en la letra C. ¿En qué fracción le tocará? ¿Será tres séptimos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tres séptimos? Comparemos. Muy bien. Excelente. Estás en lo correcto. Muy bien. Vamos con la última. Y dice, ¿qué fracción le corresponde a la letra B? A ver, ¿qué fracción le corresponde a la letra B? Tenemos la letra A y la letra B. Muy bien. Vamos. Le corresponde dos séptimos. Y acá tenemos dos séptimos. Muy bien. Va a ser excelente. Ahora, ¿te ha gustado mucho? Sí. Muy bien. Te gusta mucho. Ahora vamos nuevamente acá. Tenemos a otra niña que se llama Rosita. ¿Cómo se llama ella? Rosa. Ella se llama Rosa. ¿Verdad? Entonces, Rosa nos tiene acá un reto. Dice que conejito, conejito quiere saltar. Y conforme él vaya saltando, vamos a ir colocando las fracciones que hacen falta en la recta numérica. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Te voy a ayudar yo con la número que está acá, la número cinco. Y las otras dos, las otras dos las harás tú en casa con ayuda de un adulto. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice, si conejo salta acá de un octavo, va a saltar a dos octavos. Luego, si salta hacia acá, sería tres octavos. Cuatro octavos que ya tenemos. Luego sería cinco octavos. Luego, seis octavos. Y por último, que ya tenemos siete octavos. Ahora, en tu hoja que te dije que tú tuvieras al alcance, vas a realizar esto. ¿Sí? Te reto que tú lo hagas. Yo sé que tú puedes. Es un tema muy fácil. ¿Se te ha quedado fácil? Algunos ya tenemos misma matemática. Pero este tema está muy fácil para ti. ¿Verdad que sí? Muy bien. Entonces, ¿verdad? Ya para finalizar, ten presente, guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio. Acá, recuerda, puede ser una cajita como esta. Puede ser, mira, yo hice esta también. La reciclé, ¿sí? Era de un pedazo, de un pastel, ¿verdad? Que encontré por ahí tirada. Tú puedes reciclar también, puedes utilizar un portafolio, ¿verdad? Entonces, guarda ahí siempre tus trabajos. Y cuando tú vuelvas a la escuela, te los revisará tu maestro. A ver, ¿qué aprendiste en el programa? ¿Qué aprendiste el día de hoy? A ver, ¿qué fue lo que tú aprendiste? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué aprendiste? Excelente. Comparte con un adulto, ¿verdad? Con el adulto que te acompaña, comparte qué fue lo que aprendiste hoy. Y sobre todo, ponlo en práctica, ¿sí? Ponlo en práctica, ¿sí? Puedes utilizar una recta y medirlo con cuartas o con pasos, ¿sí? Lo puedes medir con pasos o con cuartas y jugar. Vamos, invita a tu familia a jugar. Muy bien, ¿verdad? Ahora, no olvides que en este mes estamos, ¿en qué mes estamos? En el mes de mayo. No olvides que el 30, ¿qué día se celebra el 30? A ver, ¿has escuchado anteriormente? Ah, el 30 es el día del Popol Vuh. El 31, día de la Constitución, de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Verdad? Te recordamos que laves constantemente tus manos con suficiente agua y jabón. Con suficiente agua y jabón, ¿verdad? Sí, si no tienes, puedes utilizar gel. Sobre todo, te agradezco haber estado con nosotros y quédate en casa. Hasta la próxima.